Por primera vez en nuestra historia, la Constitución no fue una imposición de unos contra otros, sino un magistral acuerdo fruto de la cesión de todos. La Constitución fue un éxito, precisamente porque buscó y encontró una fórmula en la que todos cedían para que todos cupiesen. En aquel 6 de diciembre de 1978, los españoles conseguimos un triunfo colectivo histórico del que debemos sentirnos orgullosos. La Constitución no dejó completamente satisfecho a nadie, ni totalmente insatisfecho a ninguno. Y ahí radica su éxito, en que todos encontraron su sitio dejando espacio al otro. La Constitución fue una fórmula intermedia de cesiones compartidas. Por eso, porque fue un punto intermedio, es injusto y falso acusar a los que la defienden de inmovilistas por no querer llegar a otro punto intermedio entre la moderación constitucional y el extremismo de quienes quieren superarlo. El modelo territorial no quedó culminado en el año 78, pero los fines constitucionales sí quedaron firmemente fijados. Soberanía del pueblo español, unidad de la nación española, solidaridad entre las regiones, supremacía de la Constitución y espíritu de concordia entre los españoles. La Constitución dio a las comunidades autónomas unas cuotas de autogobierno que no tienen paragón en su historia. La Constitución reconoció ese autogobierno calificándolo de autonomía. Y autonomía hace referencia, por su propia definición, a un poder limitado. Autonomía no es y no puede serlo nunca sinónimo de soberanía. Autonomía no es y no puede serlo nunca sinónimo de soberanía.